¡Hola a todos! Bienvenidos a Balcony TV Buenos Aires. Soy Dalia Magia y estamos en el Hotel Storil. Hoy nos visitan los chicos de Rootment. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar un tema nuestro que está en el disco de Root's Movement del 2015, que se llama Let the Fire Burn. Adelante. Let the Fire Burn Me got no worries no me mind, so I'm a downfit in your dream. When everyone turns chatty-chatty, well, I can't fill up my chalice. Oh, let the Fire Burn the Earth, for Babylonians understand that worries... No worries, no worries, no worries, that lion in stories makes no good, makes no good. Oh, let the Fire Burn the Earth, for Babylonians understand that vue we're still doo to the earth. SYNCHRONIZATION YOU WILL FIND IT THROUGH THE MYSTIC OF DESERVE PROYECCIONES DE SABER de la tierra crecerán, las raíces romperán de Babilón lo material Pachamama está dolida, el hombre le hecho mal pide a gritos con temblores del estado natural Reflexiona mi conciencia en conexión con Ayana Y lo que nace de la tierra me da bienestar mental Bienestar mental Meditations of vibrations you reach Playing reggae from your home Music is the most high Music is the most high Music is the most, the most, the most, the most, the most, the most The most high ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y Manol Pérez, Gonzalo Pereira, acá tenemos al saxofonista Juliano Manso, Julio Petito, Luca Marola en la percusión y acá tenemos a Lautaro Garro en la batería, las chicas Ailén y Paula y Demian Caña en la guitarra. Bien, ¿y hace cuándo están tocando? Bueno, Rootment en realidad nació a principios del 2010 en Bariloche, yo soy de allá, al igual que el bajista Francisco Romerone y ahí empezó su trayectoria bandística acá en Buenos Aires. Así que somos todos de acá, yo vivo en La Plata, vengo a ensayar semanalmente, tres veces por semana, firme. Nada, capital, eso, Rootment, somos todos conocidos de conexiones que se fueron dando de personas que conocíamos y se iba uno, venía otro y siempre se formaba la misma energía en la banda, ¿viste? Así que para adelante siempre. Bien, ¿y nos contaste que sacaron un disco? Sí, en el 2015, ahí está el propio, The Roots Movement. Bueno, nuestra primer placa tiene 10 temas en inglés, bueno, 9 en inglés y 1 en castellano. Y ahí está el laburo de bastantes años de ensayo y creatividad, plasmado ahí en el físico. Bien, yo ahora llego a casa y ¿qué hago para escucharlos? Podés entrar a Spotify, está Rootment ahí el disco, hay unos temas nuevos. Podés buscarnos en YouTube también, en Instagram tenemos las redes sociales, el Facebook también. Hay videos, hay audio, hay bastante material y siempre estamos trabajando en crear más. Bueno, gracias chicos por venir. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!